¿Qué temas plantearon aquí en la Asamblea Nacional de Venezuela? Bueno, fíjense, nosotros como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela queremos que no solamente el Parlamento colombiano, sino el pueblo colombiano que es tan querido en Venezuela, sepa del drama que está viviendo nuestro país no solamente a nivel político, la Asamblea Nacional que presido está totalmente secuestrada por el Gobierno Nacional, anula todas sus facultades tiene una intervención política y administrativa dejando prácticamente sin Parlamento a Venezuela pero al mismo tiempo, y lo más importante, es que el Gobierno venezolano de Nicolás Maduro de manera dictatorial ha tomado la decisión de que en Venezuela no se hagan más elecciones sabiendo que no tiene ningún tipo de apoyo popular, Nicolás Maduro anuló dos elecciones que estaban previstas el año pasado y que eran parte de la rutina constitucional y este año que corresponden dos elecciones adicionales, gobernadores y alcaldes no hay ningún tipo de voluntad de hacer esas elecciones en el país sumado a eso, hay un problema social que ya escapa de las fronteras venezolanas y pasa a ser un problema de Colombia también y es el problema social de un país que no hay alimentos, no hay medicinas y los venezolanos están yéndose a otras fronteras buscando un futuro digno y decente y eso está convirtiendo el problema venezolano no en un problema solamente interno de nuestro país sino un problema de toda la región